Pero ahora sí, mis amorosos. Muy bien, muchachos. Francisco, por favor. Al sillón de la guerra. Muy bien. Sillón de la expulsión. Carmen. Venga, Francisco. Especialidad médica que estudia las enfermedades de los niños. Pediatría. Muy bien. Correcto. Tony. Denominación del billete que tiene la imagen de Frida Kahlo. Denominación del billete que tiene la imagen de Frida Kahlo. Denominación del billete. ¿Qué billete tiene el dibujo de Frida Kahlo? El billete mexicano. El de 500. Muy bien. Correcto. Bien. Jefferson. Capital de Veracruz. ¿De Veracruz? Ajá. Chicas, las estamos viendo, ¿ok? A ver, amorosas. Silencio, poquito. Si alguna ayuda, nominación directa. No sé. ¿Sí? Las estamos observando. Hay cámaras por todos lados, ¿eh? Un ojo las vigila. Piensa, piensa. Jefferson. Es México, ¿verdad? Capital de Veracruz. Es México, ¿sí? Sí, sí, sí. Jalapa. Correcto. Jalapa, muy bien. Correcto. Popularizó el paso de baile Moonwalk. Michael Jackson. Muy bien. Correcto. Color de la vestimenta que usa Dark Butter. Negro. Muy bien. Bien. Resultado de 7 por 7 más 1. 50. Muy bien. Bien. Tipo de ganado al que pertenece el toro. Bovino. No. Vacuno. Correcto. Muy bien. Símbolo químico de la plata. Ah, sí. Muy bien. Correcto. Apellido del mejor amigo de Pedro Pica Piedra. Pablo Mármol. Muy bien. Bien. Nacionalidad de Gabriel García Márquez. Mexicano. No. No. ¿Colombiano? Sí. Correcto. Año en el que Anaí se convirtió en mamá por primera vez. 1900. Anaí. 2000, 2000, 2001. ¡Anaí! Anaí la cantante. ¡Anaí la cantante! ¡Ay, Luis Fer! ¡Primera dama de Chiapas! Era súper fácil, acaba de tener su bebé hace unos meses. Anaí, cantante, DRBD. No sabes quién es Anaí. ¡Ay, no me va a validar, Luis Fer! Me han dicho que me parezco a ella. Pues, quién sabe. Eso han dicho, yo no sé. Luis Fer, Luis Fer, otra vez nominado. ¡Ay, sí! Ya van varias veces. Te persigue el globo, de verdad. Sí, pues, y ya. Pues, bueno, señores, tenemos a nuestro segundo nominado del día de hoy. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.